de Alpeno, abandonad vuestras tareas, bajad de las colinas de cristal blanco, Lócrida está asediada. El gran Ajax ha vuelto, y esta vez con la hija de Zeus, la auténtica portadora del águila. Tú no eres Ajax, y esa portadora del águila tiró a la pobre Níkea por un barranco con el corcel del general. ¡Tonterías! Soy Ajax reencarnado, y voy a demostraros que soy inmortal. ¡Basta! ¡Preparaos, pueblo de Lócrida! Podéis elegir entre alzaros sin luchar, o dejar que los piratas invadan y destruyan vuestro hogar. Esto será más fácil de lo que pensaba. Préndeme fuego. ¿Qué? No te preocupes. Este yelmo es mágico. El otro portador del águila me dijo que me protegería. Tú qué mami. Cuando todos vean que soy inmortal, los tendremos comiendo de nuestras manos. No pienso prenderte fuego. Este viejo yelmo no es mágico, y tú no eres Ajax. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? El otro portador del águila me humilló delante de todos. ¿Y ahora quieres hacerlo tú? Ni hablar. Nadie me volverá a humillar. ¿Estás loco? No, no vas a... ¿En serio? No quiero hacerlo. Esto no podía haber acabado. Este día se me ha hecho eterno. Dime que estás a la altura de la reputación de la portadora del águila. Vuelves justo a tiempo. ¿Cómo está Nikea? He oído que me ha entrenado a un semental. Nikea ha muerto. Creía que tu caballo era Pegaso y se tiró con él por un acantilado. ¿Cómo? Vale. No necesitamos caballos para luchar si tenemos armas. ¿Cuántas ha hecho Calipides? Calipides tuvo un accidente. Fíjame. De los malos. Había unos bloques de piedra y no los vio. Fue directo hacia ellos. ¡Basta! Sin armas estamos perdidos. Y todavía no hemos hablado de Ajax. ¿Lo has encontrado? Ajax pensaba que el yelmo que tenía lo volvería inmortal. ¿Y? ¿Y? Pues que no. ¡Ah, malaca! Dímelo a mí. Preguntaría literalmente a cualquier otro, pero no tengo alternativa. Necesito a todas las espadas de mi lado. Al menos sabes luchar, ¿verdad? Vamos. Poca gente habría sido tan honesta conmigo como tú. Y te respeto por ello. Solo espero que tengamos la oportunidad de enderezar esto. Haré todo lo que pueda para salvar a tu pueblo. Cuando dices... No, eso no lo he hecho más que nada porque, uno, no me interesaba. No me interesaba nada hacerlas. No me interesaba nada hacerlas. Claro, al final es eso. El único desbloqueable así tocho son los grabados y no, no uso grabados. ¿Qué? ¡No me interesaba nada! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! No me des las gracias, Megaclash. Me alegro de que el pueblo de Alpeno esté a salvo. No querrás agradecimientos, pero te los mereces. Te prometí todo lo que había en nuestras arcas y lo tendrás. Ahora tengo que encontrar al impostor. Puedo ayudarte. El líder de los piratas tenía esta nota. Le deben un montón de dragmas. Lo contrataron para sabotear el pueblo. Y facilitar la invasión. Lo habrían conseguido, de no ser por la auténtica portadora del águila. ¿Qué vas a hacer cuando lo encuentres? Algo se me ocurrirá. Vale. Pero al final es eso. O sea... En el Origin sí que lo hice, porque tenía un... Tenía algo. Pero es que en este juego son tan banales que dije, paso. Paso a la vuelta. Gracias. Sí. No, claro. Pero al final es... Es lo que tiene. Yo, personalmente, lo que busco muchas veces es... Entretenerme. Y tal. Y por ejemplo. Por poner un ejemplo. Lago sin fondo. Grecia. Cefalonia. ¿Quieres dar el salto? Toda la isla sabe que este es el más profundo. Pero dicen que hay un lago en la costa de los... De los cólides que no tiene fondo. Aquí. Esto es. Aquí es. Sin siquiera pensarlo. Solo viendo el mapa. Ya lo tienes. Yo no es por... Eh... Beneficio. De hecho. Yo... Se podría decir que lo estoy jugando de la forma... Menos optimizada posible. Solo que lo estoy haciendo con el daño de asesinato. Porque me hacía gracia. Yo podría romper la... El juego. Para... Para literalmente cargarme todo de una. Es lo que lo quiero. Jeje. O sea, yo hago lo que más me entretiene. Que son las misiones. El... El mirar por ahí. Hacer localizaciones y... Y tal. ¿Sabes? Hay muchas que me... Me la he encontrado por casualidad. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? Si se puede preguntar La verdadera portadora del águila Ya sé por qué falló la invasión No he dejado de arreglar tus estropicios desde que llegué Sí, un desastre glorioso Los piratas me pagaron por debilitar las defensas del pueblo Pero no creí que sería tan sencillo Ha habido muertos por tu culpa Yo no maté a nadie Fuiste tú Pero hacemos un gran equipo Yo robo unas herramientas O destrozo la forja de un viejo Envío a un lelo a un monte lleno de bandidos Y extravío el corcel de un general Luego solo hay que sentarse A ver cómo siembras el caos El hecho de que Megacles y los piratas te hayan pagado Es solo un extra Todo el mundo paga por escuchar lo que quiere oír Me has impresionado Ni siquiera yo juego hacia dos bandas Puedo impresionarte aún más Nunca has pensado en ello ¿Cómo sería estar con el portador del águila? No te da ni un poco de curiosidad ¿Me podras costar con el...? Tengo tentadores, eh Tengo tentaciones Tengo... Tengo tentaciones Tengo... Al barco Tengo tentaciones ¿Por qué no podemos acostar con todo el mundo Pero no podemos acostarnos con el portador del águila falso? No, da asco, mátalo Pero... Lo podemos matar a sentones No sé, piénsalo Pero si nos hemos acostado 80 veces con elcibiades ¡Que es bastante peor! Ese me cae en gracia Pero si es mucho peor ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara de medir aquí? Poco se habla, por cierto Del momento incómodo Que tienen que estar viviendo ahora los personajes, eh Si nos va a traicionar seguramente Pero... Pero que nos quiten los bailados ¿Cuál es la vara de medir aquí? ¿Cuál es la vara de medir aquí? A ver... A mí no, eh A mí no Estaba por culo ¿Cómo se hacía? ¿Y quién te dice? Venga ¿Por qué siempre a la violencia? ¿Por qué siempre, eh? Siempre violenta Si es que no puede ser No puede ser siempre Violentando todo Bueno, vale Pues nada Lo meteremos a la tripulación Para que no haga absolutamente nada Hombre, es que Para meterlo al barco Lo mato Bueno Joaquín ¿Quieres ver qué tiene? Pues lo vas a reclutar De Tom Poder Ya por saber Es que todo el mundo decide matarlo siempre Yo no sé qué pasa cuando se hace otra cosa Vamos a matarlo Voy a hacer justicia Que su ira caiga sobre ti y sobre mí Ahora se... ¡Cacho! Chícaro 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 Mala Teclo se va a poner morado con tu cadáver ¡S�� ira caiga sobre ti! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé O sea, con Alcibiades estamos hablando De una persona Infiel Que literalmente Solo piensa en sexo Solo piensa en sexo Solo piensa en sexo He dicho infiel Solo piensa en sexo Forzar a otra gente Manipulador Literalmente Nos mentía Cada vez que podía Nos utilizaba como Objeto sexual La verdad es que sí El portador de águila era Bastante Peor La vieja del principio Fue el marido El que nos pidió Que nos acostásemos Con la mujer Esa parte Se te olvida ¿No? Es que aquí hay una vara de medir Que no llego a entenderla Un manipulador sexual Sí Ese es buena gente Alguien pagado Como nosotros Para hacer exactamente Lo mismo que nosotros Que hijo de puta Pues hombre Pues hombre No sé Uuuuuh Uuuuuh Vale Pues si tus varas de medir cambian diariamente Peliagudo el tema en muchos aspectos A ver, estoy en directo Así que no voy a soltar eso No voy a soltar una cosa Pero Opunté Vamos a hacer esa misión Que es la última Creo Que está en Y yo ya no estaba hablando del juego La última de Las islas Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Mis padres Herodoto Lo siento Creía que volvería a verlos Quería mostrarles el trabajo de mi vida Pero ahora Siento pedírtelo Pero ¿Puedes llevarme a Samos? Debo ir a presentar mis respetos Por supuesto, amigo Gracias Creo que no podría hacer el viaje solo ¡Listos para hacer! ¡Aguas aciertas! ¡Más huevos! ¡Avantá! ¡A todo el campo! Y el de muchísimos ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Gracias! Vale, voy a ir primero a estiros, aunque sea aceptar la misión. Vale, nada, es la vuelta. Ok, chau. Es un gran personaje y está muy bien escrito. Aparte de lo histórico ya de por sí. ¡Con Dios! Total. Aunque justamente haciendo las secundarias es donde se nota y se nota mucho que al menos en español, en otros idiomas no lo sé, pero al menos en español se nota que tampoco contrataron a tanta gente. Vale. Sí. Ahora... Tenerotenianes. Quiero decir... Que yo sé que son una empresa indie, ¿vale? Que no tienen mucho dinero. Pero... Pero... ... 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